Hola a todos, hoy visitamos uno de los pueblos más bonitos de Cantabria y de toda España, Santillana del Mar, el pueblo de las tres mentiras. Damos el recorrido en esta calle, como veis Santillana siempre se dice que tiene dos calles, tiene más de dos calles, pero bueno, sí en forma de Y. Y empezamos en esta calle empedrada, característica de este maravilloso pueblo, con sus balcones de madera, con geranios, con hortensias, donde encontramos casonas, que son palacios del siglo XVI, XVII y XVIII, sobre todo barrocos. Y vamos a empezar nuestro recorrido precisamente aquí explicando el origen de Santillana del Mar, porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Lo primero, lo de Santillana lo vamos a explicar, Iván, porque se debe a Santa Juliana, ¿no? Que era una santa de Turquía del siglo III. ¿Quién la mató? ¿Qué pasó? Pues que era cristiana. Que, defendiendo sus creencias cristianas, fue asesinada por su padre y por su esposo. En el siglo VIII, unos peregrinos benedictinos cogen reliquias y las traen aquí. Esto en realidad, Santillana, entonces era Iván, un pueblo de agricultores, de ganaderos, sin más. Pero a raíz de tener las reliquias, como os podéis imaginar, pues empiezan a venir un montón de peregrinos por aquí, se crea, se levanta una primera iglesia, luego la colegiata y también los nobles, que eran muy creyentes de Santa Juliana, y empiezan a construir aquí palacios, que hay palacios del siglo XVI, XVII y XVIII. Es una villa en la que encontramos muchos escudos, algunos con historia, que os vamos a intentar traducir ahora. Y luego lo del mar, lo de Santillana, ha quedado claro, ¿no? Era Santa Juliana, de hecho es la patrona y se levanta la colegiata en honor a Santa Juliana. Y lo del mar era porque el primer marqués de Santillana ya tenía una Santillana del campo en Palencia. Y entonces cuando le dieron esta en Cantabria, para diferenciarla de la otra, la llamó Iván Santillana del mar. Y bueno, por eso el mar está relativamente cerca, así que aunque no tenga mar justo, aquí no llegue la playa, pero es Santillana del mar. Bueno, paseando por Santillana encontramos casas típicas como esta, que es una gozada, es un pueblo que vive del turismo, lógicamente, con estos balcones de madera, empedrados, sus plazas, algunas casas fortificadas, ¿no? Con torres, aquí entramos en una de las calles principales, con una de las fachadas más fotografiadas Santillana, de la editorial Santillana, surgió aquí. Y una de las fachadas más fotografiadas, que no por ello la más bonita, es bonita, pero sin más, está precisamente en esta calle. Y además aparece con un escudo, sin nada en su interior, un escudo que parece, Iván, que se debe a un castigo, lo vamos a explicar ahora. También estáis viendo aquí estos claveles del aire, por cierto, muy importante, que tienen que ir colgados de alambres de hierro, es muy importante. No lo hagáis de una cuerda, porque necesitan el hierro también, para que salgan esas flores características, sobre todo en primavera. Y os vamos a enseñar esa fachada ahora, que es esta de aquí, que seguro que la habéis visto en la editorial Santillana, muchas veces. Pero, ¿qué pasa en este escudo, Iván? Si este escudo no tiene nada, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Ah, que la hija del rico... Sí, del que vivía en esta casa, deshonró a su familia, ¿no? Sí, porque no se casó y tuvo un hijo, o sea... Tuvo un hijo fuera del matrimonio y entonces deshonró a su familia, que ya por generaciones, y como estáis viendo, continúa así, pues tiene ese escudo vacío, sin emblemas, sin honores. Sin embargo, hay algo que caracteriza casi todos los escudos que vemos, Iván, en Santillana del Mar. ¿Y es unas sirenas? ¿Por qué unas sirenas? Porque los que tienen sirenas fueron a la India, a América, para conseguir el dinero, y por eso se pone con los escudos, como en la sirena, para suscitar el escudo. Bueno, lo vemos, por ejemplo, en este escudo que está aquí en el ayuntamiento, el escudo de Santillana del Mar, donde vemos en el centro la imagen de la santa, de Santa Juliana, que está ahí con unas cadenas aplastando al demonio. Vemos los leones, los ángeles, y también en la parte de abajo, ¿lo veis? Las sirenas, sirenas de indianos. Este bisonte, que dice aquí de piedra, es el símbolo de Cantabria, porque en las cubas de Altamira había muchos bisontes pintados por los prehistóricos. Está justo enfrente de este parador, de cuatro estrellas, parador Gil Blas, hay que decir que Santillana es con Santo Domingo de la Calzada, las dos únicas localidades de España que tienen dos paradores, uno de cuatro y uno de tres estrellas, y este hermoso bisonte de piedra de Jesús Otero, que nos recuerda que tenemos aquí al lado las cuevas de Altamira, y que estos animales, pues, fueron protagonistas, ¿no?, de esa época del paleolítico en España. Esta es la planta del ayuntamiento, y esa casa que ha visto en Florida es de Ljura de aquí, que las planta y las riega todos los días, y ha ganado muchos premios de jardín. La verdad es que el balcón es precioso, muy florido, y aquí al lado tenemos una torre que pertenece precisamente a la familia Polanco, y aquí otra torre, que hoy es una vivienda particular, como veis es una antigua torre defensiva, y las almenas lo han cerrado con cristales, han puesto ese tejado, y es una vivienda particular, preciosa esta plaza principal de aquí de Santillana. Y bajando por la calle del Cantón, también empedrada, además de tiendas con productos típicos, recuerdos y muchos hoteles, tenemos una imagen muy bonita de la colegiata, y al fondo se ve la torre inclinada después del terremoto de Lisboa, que afectó a muchas partes de España, y seguimos bajando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a punto de llegar a la colegiata. Y la colegiata la iban a nombrar catedral. Es verdad. Pero ya, como era una semicatedral, se la dieron a la de Santander. A Santander, y entonces aquí se quedaron con colegiata, que vamos a ver que está hecha con tierra arenisca, entonces, sobre todo la fachada y las esculturas están un poquito deterioradas, pero tienen un claustro maravilloso románico que lo vamos a poder disfrutar ahora también aquí, con todos vosotros en nuestro canal de YouTube. Y aquí tenemos la famosa colegiata de Santillana, que es donde estudian los canónigos, que luego van a acompañar al obispo. Es del siglo XI, del año 1000, esta fachada sur, en la que vemos un pantocrator, las arquivoltas, la verdad es que está muy deteriorada, es difícil de adivinar las figuras, si era los apóstoles, arriba si se ve a la patrona Santa Juliana, recordamos la mártir que dio origen a este auge que tuvo Santillana, y el pantocrator, también es muy característica esta torre, estamos en el camino de Santiago, y estamos viendo el hackeado de jaca, característico de otros lugares también del camino de Santiago. Como decimos, muy bonito, vamos a visitar el claustro, que es precioso, y os lo vamos a enseñar también aquí. Aquí tenéis el maravilloso claustro románico de la colegiata de Santa Juliana, en Santillana del Mar, como veis, con doble columna, con capiteles, 47 capiteles historiados, vemos motivos vegetales, motivos geométricos, también figurativos, y estamos dando un paseo por aquí, normalmente nos dejan grabar, nos han dado permiso, hay que decirlo, algunos están un poquito más deteriorados. Este claustro da a la parte norte, y como veis, es muy bonito, ¿no? Es historiado porque, claro, en la Edad Media, lógicamente, este tipo de claustros permitían a los ciudadanos adoctrinarles de alguna manera, ¿no? Era como un libro abierto para ellos a través de la narración de estas historias en los capiteles, sobre todo 47 capiteles, precioso ese juego de doble columna que estamos viendo en este maravilloso claustro. En el interior de la iglesia están los restos de Santa Juliana, como decimos, esta santa de finales del siglo III, en plena persecución del emperador romano Maximiliano a los cristianos, no renunció a su fe y la entregaron al precepto porque decía que no quería casarse con ningún hombre, que era esposa de Jesucristo y no quería casarse con ningún hombre. Fue sometida a un martirio realmente terrible, terrible. Dicen que la dieron azotes tan fuertes que se fatigaron los seis verdugos que la azotaron, la tiraron de los pelos, quedó su cuerpo, su cara desfigurada, hizo también destilar sobre su cuerpo desnudo, estaño, derretido, pero aún así Juliana no renunció a su fe. Estamos viendo esta iglesia románica con ese retablo en el que narran precisamente la vida y el martirio de esta santa a la que rindieron devoción muchos peregrinos que venían hasta aquí, hasta Santillera del Mar. Vemos también la parte del coro, el órgano, en esta iglesia de la colegiata románica, colegiata de Santa Juliana. Hola a todos, hoy visitamos el Museo de Altamira en la Neocueva para saber el origen del hombre. Bueno, como sabéis, la especie humana comenzó hace dos millones y medio de años en África. Allí empezó a surgir un primate de especie homo que vivía sobre todo en la sabana, en la zona del Rif. Y aquí estamos viendo la evolución del tamaño de los cráneos. Este es el caso de un homo habilis, hace un millón ochocientos mil años, en este caso en Tanzania. Aquí vemos, por ejemplo, el hombre de Atapuerca, que se descubrió que es de hace trescientos mil años. Ya vemos también el cambio considerable en el cráneo. Y este es el cráneo y mandíbula del homo sapiens, de la cueva de las estalactitas, aquí en Santillana del Mar. Hemos avanzado, hemos dado un buen salto en la historia, cuatro mil años, hacia ahora mismo, de esta reproducción. Bueno, Iván, entonces el hombre de Altamira ya no vivía en época tan fría, sino que vivió hace cuantos años. Hace quince mil años. Hace quince mil años. Entonces ya vivía aquí en Europa y vamos a ver también las pinturas que hacían. En la época de Altamira se alternaban fases frías con otras un poquito frescas o un poquito más suaves. Y esto permitió también el desarrollo mejor de la vida de estas poblaciones aquí en Altamira. Bueno, la cueva de Altamira pertenece al Paleolítico Superior, al periodo llamado Magdaleniense. Y todo giraba en torno a la cueva. En la cueva era donde se curtían las pieles, donde se preparaba el fuego, se cocinaba. Era el hogar de los hombres prehistóricos y donde también aparecen esas maravillosas pinturas. Como también se tallaba, se tallaba en piedra, se tallaba hueso. En cuanto apareció el fuego y supieron coser, pues todo iba mejor para ellos. La vida iba muchísimo mejor, ¿no? Aquí vemos algunos utensilios que utilizaron nuestros antepasados, que vestían ya con ropa de calidad adornada con una gran variedad de colgantes, posiblemente con aplicaciones con cuerdas trenzadas, plumas o estampaciones. Y cómo utilizaban estos huesos para poder coser. Necesitaban trajes contra el frío también, bueno, calzado adecuado, ¿no? Y vemos aquí un costurero, bueno, de la prehistoria, muy completo. Estamos viendo ya la neocueva, cómo aprovechaban los salientes de las rocas. Lo más importante para el artista era, sin duda, elegir el lugar en el que realizar estas pinturas rupestres. Utilizaban material de la naturaleza, muchas veces extendían estos colores con las propias manos o con algún tipo de tapón y representaban lo que veían. Sí se cree que tenía un carácter mágico. El artista elegía un lugar tranquilo y el objetivo es que tuviera suerte. El artista elegía siguiente también en la caza. Ahí estamos viendo algunos de los bisontes de esta neocueva de alta vida. Distintas especies animales de la época. Vemos el realismo, sobre todo es lo que caracteriza a esta obra pictórica. El realismo de las pinturas. Vemos incluso el ojo en carrera, los colores vivos, cómo se diferencian muchas de estas figuras que son realmente preciosas, impresionantes. Impresionante. Altamira, aún estamos viendo más y más animales. También hay manos, también hay algunas figuras que nos identifican muy bien el motivo de su realización. Muy bonito. Bueno, aquí estamos viendo especies de escudos. Vemos también la cierva. Y hay que decir que el animal más representado es el bisonte. Hay 16 en total. El más famoso de todos es el bisonte encogido. Todos de gran realismo. Ahora vamos a hacer el recorrido hacia la entrada de la cueva original. Recordamos que la cueva de Altamira estuvo habitada desde hace 22.000 años. Y hace justo 13.000 años hubo un derrumbe. Y eso hizo que la cueva quedara oculta a lo largo de la historia. Hasta que fue descubierta ya en el siglo XIX. Empezaron a valorar la importancia de esta capilla sistina, como se conoce, del arte rupestre a nivel mundial. Y comenzó también una carrera por los descubrimientos de otras pinturas rupestres en todo el mundo. Aparecieron muchas diferentes, pero ninguna con el valor artístico, el realismo, la cantidad de obra de arte que se puede apreciar aquí en Altamira. Hemos visitado la Neocueva porque lo que es realmente complicado es visitar la cueva original, que como sabéis desde 2014 se reabrió, pero únicamente se puede visitar los viernes cinco personas con un guía máximo de 37 minutos. Y eso sí que es cuestión de suerte porque se realiza un sorteo y es muy complicado que te toque, ¿no? Para poder admirar las pinturas originales, todo medido. Eso se reabrió después de 12 años cerrada la cueva original en 2014. Y bueno, pues si tenéis suerte y lo queréis intentar, ánimo. La mayoría de los turistas pues tenemos que conformarnos con la Neocueva, que la verdad es que es una réplica que está muy bien lograda y nos permite hacernos una idea de lo que sucedió aquí, ¿no? Y otra de las experiencias que no os podéis perder es venir al Zoo de Santillana. Tiene muchísimo encanto. Podéis ver felinos, aves, primates, reptiles, mariposas, en fin. Un montón de especies que os van a encantar. ¿A que sí, Iván? ¿Te gusta? ¿Lo recomendarías para niños? Sí, es muy bueno. Bueno, aquí estamos viendo, fijaos, a uno de los grandes felinos del Zoo de Santillana.